Feliz Navidad Feliz Navidad Rosado, Rosado y Felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. ¡Feliz Navidad! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad!